Resistencia CSMD Que es la parte más importante Voy a tratar de cubrir gran parte de la manera como se codifican este tipo de resistencias Para que ustedes lo puedan entender No solamente ello, lo más importante aquí es poder identificar cada uno de los componentes Y en este video vamos a identificar y medir cada uno de estos componentes paso a paso Para luego pasar a los condensadores Vamos a ver básicamente dos tipos de condensadores Condensadores cerámicos SMD y un condensador muy interesante Me refiero a un condensador electrolítico de polímero de tantalio Este condensador se usa ampliamente en las tarjetas SMD Y lo vamos a no solamente identificar sino también medir paso a paso Para que ustedes tengan un conocimiento técnico mucho más amplio Vamos a continuar con el resto del video hablando acerca de los diodos LED Vamos a medir el diodo LED, identificarlo, cuál es el ánodo, cuál es el cátodo Y hacer una medición correcta Para luego pasar a los diodos, un tipo de diodo especial El llamado diodo Schottky Este diodo Schottky, vamos a ver sus características técnicas Y no solamente ello, que es un diodo de alta velocidad Vamos a identificarlo y hacer las mediciones con el multímetro digital Asimismo, vamos a hablar acerca de un regulador de voltaje Que se suele utilizar mucho en los dispositivos de Arduino Me refiero a un regulador de voltaje de 5 voltios Vamos a ver sus características técnicas Los diversos pines que maneja Cómo ingresa la señal, por dónde sale Y no solamente ello, realizar las mediciones Finalmente, vamos a hablar acerca de los transistores Haciendo uso de un transistor específico El llamado transistor NPN-SMD Vamos a identificarlo y asimismo probarlo con el multímetro Como ven, este es un video altamente técnico Muy pocas veces visto en Youtube Así que espero que lo vean Y empezamos entonces PCD Way es la empresa china más importante Fabricante de los mejores circuitos impresos Date el gusto de realizar tus mejores proyectos aquí en PCD Way 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo 5 dólares Asimismo, PCD Way te permite compartir tus proyectos Como diseñador o fabricante De manera tal de que todas las personas puedan realizar tus diseños Y tener algunos beneficios Muchas gracias PCD Way Pues bien, vamos a empezar este importante video Sin interesarnos el tiempo Si bien es cierto el tiempo es muy importante Para poder entender y aprender los conceptos de electrónica El día de hoy a mí no me va a interesar el tiempo Lo más importante es que ustedes puedan entender Los conceptos de electrónica Y si este video me va a demandar más de 20 minutos, 30 minutos o una hora Mi tiempo se los entrego a ustedes Para que puedan entender La maravillosa tecnología de electrónica Y más aún este SMD O los dispositivos de montaje de superficie Así que si te interesa y deseas aprender Quédate hasta este final de este video Pues bien, empezaremos hablando de los dispositivos SMD Es decir, de el Surface Mountain Device Es decir, los dispositivos montados en superficie Un dispositivo SMD tiene muchas ventajas Con respecto a los diferentes dispositivos electrónicos Que se sueltan sobre la placa A través de unos agujeros Y justamente en este video, en el video de hoy No solamente vamos a explicarles A probar los dispositivos SMD Sino también lo más importante aquí es Identificarlos y ver un poco de teoría Como siempre he dicho La teoría es muy importante Y la práctica también Es decir, vamos a ir en detalles técnicos Del tipo de dispositivo SMD que vamos a usar Ya sea resistencias Vamos a ver los dios LEDs Vamos a ver los dios Chotley Vamos a ver dos tipos de condensadores Usados en los dispositivos de montaje de superficie En la parte 5 vamos a ver los reguladores de voltaje Y finalmente acabaremos el video con los transistores Vamos a hacer un video corrido En este video no va a haber cortes Es decir, no voy a emplear cortes Por los errores que podrían haber Así que vuelvo a repetir El tiempo no me interesa El tiempo vamos a dejarlo correr Lo más importante es que ustedes puedan aprender Los conceptos de la electrónica Vamos a empezar, como dije Primero, descifrando algunos componentes Identificando algunos componentes electrónicos en SMD Para luego entrar en la parte teórica De el encapsulado De cómo medir de manera visual O identificar los componentes electrónicos SMD Para finalmente hacer la práctica Este es un video altamente técnico Un video poco a veces visto en internet, en YouTube En donde vamos a ver la parte teórica La identificación Para luego pasar a la parte práctica Así que vamos a empezar Para nuestra prueba Voy a usar este pequeño Arduino Nano Que como dije en otro de mis videos Se me dañó Y ya hemos identificado Un video anterior Acerca de los circuitos integrados Cuando hablamos Que este microcontrolador El ATmega328 Se me dañó Pero el día de hoy Vamos a ir más allá de ello Porque vamos a identificar Otros componentes en la placa Que se me dañó Y justamente este video Lo he hecho a raíz Del tema de los SMD Primero Identificaremos los componentes SMD Y que partes tiene este Arduino Nano Este pequeño Arduino Nano Y primero vamos a empezar Que incorpora un pequeño puerto Mini USB Que estamos viéndolo ahí Tenemos obviamente El ATmega328 En la modalidad de SMD Como dispositivo de montaje de superficie Tenemos acá en la parte superior Un pequeño cristal Ya hablaremos en otro de mis videos Acerca de los cristales Tenemos aquí Un pequeño interruptor O pushbutton De SMD Que está montado Sobre la misma placa En superficie En la misma placa PSD Este es un interruptor Pushbutton Ahí podemos escuchar Y aquí vienen Los componentes importantes Que vamos a empezar A descifrar En este video Altamente técnico Estamos hablando De un componente vital Un componente pasivo Altamente usado en electrónica Me refiero a las resistencias Podemos identificar Estas resistencias Estas cuatro resistencias Con un cierto código Vamos a usar aquí Pueden ver un código Sobre las resistencias En las resistencias Estamos viendo un código de 102 En estas cuatro resistencias Que ven de negro Aquí Las cuatro resistencias Y en las cuatro Hay un código Identificado con 102 Ahí los podemos ver Y a la derecha Podemos identificar Unos pequeños diodos LED Que identifican O que muestran Como indicadores De la resección La transmisión La potencia El power Y un valor más De arduino nado El resto son Tipos Diversos tipos De conectores Aquí viene un tema importante Que aquí existen Otros componentes Que vamos a identificar Técnicamente hablando Podemos ver Aquí El Circuito integrado Este CH340G O 34 0G Que este Circuito integrado Es un Convertidor de USB A UART Para la comunicación Con el puerto serial Y la parte externa Como periféricos Y la conversión De UART A USB Y de USB UART Muy pero muy importante Este es un chipset Propietario de China Tenemos En la parte superior Un pequeño dispositivo Denominado A475 Este es un pequeño dispositivo Que lo vamos a hablar Y lo vamos a ver En este video Este se trata De un pequeño Condensador Electrolítico De polímero De tantalio Este señor de acá El A475 Vamos a ver Los detalles técnicos De este dispositivo SMD Luego tenemos Un pequeño diodo Acá abajo No es cualquier diodo Tiene una cierta Identificación Que lo vamos a ver Luego Este es un pequeño Diodo Shotley Con la denominación SMD V2 Aquí El diodo Shotley Luego tenemos Algunos condensadores Cerámicos De montaje De superficie Son condensadores De 0.1 Microfaradio Acá hay otro Condensador 0.1 Microfaradios Acá vemos Dos resistencias De 102 Tenemos otro Condensador Electrolítico De tantalio A475 Una resistencia Y un condensador Y como logran ver Hay algo más importante Aquí Un pequeño Regulador De voltaje En SMD Que es lo que vamos A determinar El día de hoy Y Todos estos componentes Más un transistor Que no figura aquí Que lo voy a ver De otra tarjeta Electrónica Vamos a ir En detalles Técnicos De cada uno De los componentes Paso a paso Para que ustedes Puedan identificar Y aprender No solamente A identificar Sino también Que puedan Aprender Validar Y medir Con un dispositivo En este caso Con un multímetro Ok Para ello ¿De qué nos vamos a valer? Voy a valerme De un pequeño Protoboard Para poner El dispositivo Sobre el protoboard Y poder realizar Las mediciones Correctas Para que no se me mueva En primera instancia Y pequeña lámina De explicación Que les voy a ir Enseñando Paso a paso Cada uno De las partes Y los componentes Que hay que tener en cuenta Voy a hacer uso De mi multímetro En mi multímetro digital Que ya lo hemos visto En muchos videos De Prasec PR-71B O en detalle Pueden usar también Cualquier multímetro analógico Pero No me pidan mucho Si vamos a medir Condensadores Obviamente Un multímetro analógico Es casi imposible Poder medir condensadores Más aún Poder validar Las capacitancias Así que Entiéndanlo Si queremos Meternos Con el tema Del SMD Necesitamos De todas maneras Un multímetro digital Al menos De mediana A alta gama No solamente ello Voy a usar Aquí tengo Una pequeña lupa Especial Que me traje De China Que con esto Yo puedo ver Puedo ir intercambiando Las puntas Y las lupas Para que yo pueda ver De una manera más cercana Es lo que estoy usando En estos momentos Para este video Y no solamente ello También voy a usar Obviamente Una pequeña Una lupa Más grande Para ayudarme E identificar Los componentes Ok Vamos a empezar Con los primeros componentes Hemos hablado De que En primera instancia Ubicamos Las resistencias Este dispositivo Que vemos acá Es una resistencia Y hemos dicho Que tiene Estos negros Estos cuatro negros Tiene un valor De 102 Entonces Vayamos a la parte teórica En esta parte Vamos a ver La parte teórica Y luego la práctica Para poderles enseñar A medir Ya hemos identificado El dispositivo El dispositivo Es una resistencia Con un valor Una resistencia SMD Es decir Un dispositivo Montado en superficie Con un valor De 102 Este dispositivo Tiene una forma Parecida a esta Y este dispositivo Viene De un encapsulado Que el número Del encapsulado Tiene que ver Con las dimensiones O el área Del dispositivo Este Para este específico Caso De Arduino Nano Es un encapsulado De 1210 Que tiene Una dimensión De 3.2 milímetros Por 2.5 milímetros De ancho Es decir Largo 3.2 milímetros Por 2.5 milímetros De ancho Dependiendo El encapsulado La resistencia Va a ser más pequeña O más grande Y también Va a depender Del bateaje Para este caso Para el encapsulado 1210 Las resistencias Son de un cuarto De watts Ojo con detalle Para empezar Entonces Vamos a ir Identificando El código De cada una De las resistencias Y para ello Hice una pequeña Tarea acá Para poderles mostrar Uno a uno Los componentes Y cómo se identifican Las resistencias SMD O resistencia De montaje De superficie Para nuestro caso Estamos hablando De que existen Códigos De tres dígitos Como este de acá Al lado izquierdo Y códigos De cuatro dígitos Que son La resistencia De precisión Que tienen Una tolerancia Incluso Más o menos Uno por ciento Para el caso De los tres dígitos Tienen una tolerancia De más o menos Cinco por ciento Y esta resistencia De ciento dos Tiene un indicador Como el siguiente El uno Y el cero Vendrían a ser Los dos primeros Dígitos Dígitos Del valor Del valor De la resistencia Y el tercer dígito En este caso El dos Vendría a ser La cantidad De ceros Que debes agregar Agregar Uno Dos En ohmios Esto indica De que tenemos Un kilo ohmio O mil ohmios El valor De ciento Dos Vendría a ser Diez Los primeros dos dígitos Y el tercer dígito Vendría a ser La edición De ceros Dos ceros Vendría a tener Un valor De mil ohmios O un K Esta es una resistencia Ciento dos Que estamos viendo acá Una resistencia Ciento dos El valor de ciento dos Identifica una resistencia De un kilo ohmios O mil ohmios Con una tolerancia De más o menos Cinco por ciento Y una cantidad De watts De un cuarto De watts Ok Ese es el valor Que tiene Esta resistencia Que lo vamos a ver Luego en las mediciones Y acá hay algo importante Que quería mostrarles ¿No? Vamos a hacer un pequeño Un pequeño ejemplo O varios ejemplos De los valores De la resistencia Por ejemplo Aquí tenemos Cuarenta y siete dos Estamos hablando De las dos primeras cifras De cuarenta y siete Y los otros dos dígitos Vendría a ser Dos resistencias Dos perdón Dos ceros Y estamos hablando De cuatro puntos siete K Aquí estamos hablando Del uno Estamos hablando De dos Dos Y un cero Estamos hablando Aquí de doscientos Veinte ohmios Aquí cuando tenemos La R La R No viene de Ohmios Sino del punto decimal La R identifica El punto decimal Y si tenemos Dos R2 Estamos hablando De dos Punto dos Ohmios O con detalle Ahí les estoy explicando Si tenemos Una resistencia Que visualmente A la hora que lo vemos Con el microscopio O con nuestra lupa Vemos el valor De R10 Por ejemplo No estamos hablando De una resistencia De 10 ohmios Estamos hablando De una resistencia De cero punto La R viene Del punto 10 O 0.10 ohmios Un valor Pero muy Pero muy bajo Y si estamos hablando De una resistencia R22 Estamos hablando De una resistencia De cero punto 22 ohmios Como ven Estas son Las nomenclaturas Que hay que Que hay que Tener en cuenta Cuando Identificamos Cada una De las resistencias Dependiendo De los valores Que encontramos Por un lado Al lado derecho Tenemos Otros valores O la numeración De cuatro dígitos Y cuando hablamos De cuatro dígitos Estamos hablando De resistencias De alta precisión Y valores Obviamente Más precisos Que implican Una tolerancia Más precisa También Y más pequeña Estamos hablando Que el rango De tolerancia Para estas resistencias Es de Más o menos 1% Aquí era Más o menos 5% Esta de 102 Es 1000 ohmios Más o menos 5% Un cuarto de watt Y aquí Cuando hablamos De cuatro dígitos Estamos hablando De resistencias De precisión Por ejemplo Esta resistencia 3302 Los tres primeros Dígitos Vendría a ser 330 Más dos Números En este caso Dos ceros El 2 Identifica Que yo adiciono Dos ceros más Y aquí estamos Hablando De una resistencia De 33K ¿No? Una resistencia De 33K Aquí Es distinto Porque estamos Hablando De 1 0 0 El último 0 No indica Nada Porque es El valor De 0 Es prácticamente Nulo Y estamos Hablando De una resistencia De 100 ohmios Ojo Al detalle Aquí 100 ohmios Aquí Estamos hablando De 330 Los tres primeros Dígitos Y el 1 Identifica Un 0 Adicional Estamos hablando De una resistencia De 3300 ohmios Aquí Estamos hablando De 470 Más tres ceros 1 2 3 Estamos hablando De 470 Kilo ohmios Aquí Estamos hablando De 0 El AR Viene el punto Como lo hemos dicho El 1 Es 1 Y finalmente El 0 Es el valor Nulo El 0 Es decir No existe Ni un valor Ni un 0 Adicional Y estamos hablando De una resistencia De 0.1 ohmios Ojo En el detalle 0.1 ohmios Y aquí Estamos hablando De lo mismo Aquí Estamos hablando De 1 R20 Estamos hablando De un 1 Un punto El 2 Y el último 0 Identifica Que no existe El 0 Es nulo Por lo tanto Estamos hablando De 1.2 ohmios Y finalmente Para este ejemplo El 47 R0 Estamos hablando De 47 El punto Decimal Y el 0 Que es Estamos hablando De 47 ohmios Esta es tan solo Una nomenclatura Válida Para las resistencias En SMD Existen muchas más Este es parte De un ejemplo De que les estoy mostrando Porque existen Una nomenclatura Con números Y letras incluso Bien Después de haber visto Las resistencias Y sus códigos De identificación Ahora si Vayamos a la parte Práctica rápidamente Para poderles explicar Cómo medir Una resistencia SMD O de montaje De superficie Vamos a Hacer un pequeño zoom Para poder ver Creo que ahí Ahí estaría bien Un poquito más Ahí Entonces vamos a medir Estas cuatro resistencias Que están en serie Con los diodos LED Que lo vamos a ver luego Acá tenemos cuatro resistencias De 102 Y vamos a ver Sus valores Con el multímetro Para medir resistencias Las resistencias SMD Se miden Tal cual Como las resistencias Convencionales Estos dispositivos pasivos Que ya le hemos visto En un video anterior Hay que tener en cuenta Obviamente Las resistencias parásitas Las inductencias parásitas Que trae O que conlleva Poder medir Dispositivos Electrónicos O ya sea Convencionales O SMD Cuando estos Están sobre la placa Hay que tener mucho cuidado Y hay que tener en cuenta Esas consideraciones técnicas Vamos a ver Qué es lo que sucede Teniendo las resistencias Montadas en SMD Sobre este pequeño Arduino nano Y ver Cómo obtenemos Esos valores Para ello Nuestro multímetro Ponemos nuestro multímetro En la modalidad De resistencia Aquí En ohmios En ohmios Y voy a Que la luz No se No nos afecte Y las puntas Es Al ser una resistencia Los valores De la resistencia Pueden ser Puestos O Identificados Con las puntas En un sentido En otro Porque la resistencia No tiene polaridad Entonces vamos a medir Estamos hablando De una resistencia De 102 Que ya lo hemos identificado De un kilo ohmio Más menos 5% Un cuarto de watts Vamos a medir La resistencia Con una punta En un lado Y la otra punta En otro lado Y me está marcando El multímetro 0.9467 Es decir 945 ohmios En el primero Yo intercambio Las puntas Me va a dar El valor igual O parecido Efectivamente En la segunda resistencia Me da Igual En la tercera resistencia Me da 0.9 Y en la cuarta resistencia Me está dando 0.9 Es decir Estoy validando Con el multímetro En la modalidad de resistencia Que este dispositivo El SMD102 Es una resistencia De un valor Aproximado De un kilo ohmio Más menos 5% Como están viendo En estos momentos Esa es la manera correcta De poder medir Una resistencia Ahora si Vayamos al siguiente Componente Que es un componente Que muchos usamos En electrónica Y me estoy refiriendo En este caso A un diodo LED El punto 2 Al dispositivo Número 2 Que estamos hablando De un diodo LED Convencional Este diodo LED Convencional Obviamente es un LED SMD El encapsulado Es El encapsulado Es 1206 Con ciertas consideraciones Obviamente es un dispositivo Más pequeño Que la resistencia Al ser un número menor 1206 Es un encapsulado De una cantidad De milímetros Tanto por largo Como por ancho Que el valor De una resistencia Y el voltaje Está en un promedio Entre 1.7 Y 3.5 voltios Teniendo una corriente De consumo De 20 miliamperios Es decir La corriente máximo Que podemos Conectar Para que este dispositivo Funcione No debe ser superior A 20 miliamperios Y lo importante Aquí es La longitud de onda Que tiene este dispositivo Que es de 470 Hasta 660 Nanómetros Como longitud de onda Visual Ok Entonces el dispositivo Tiene una forma Muy parecida a esta Igual a la que estoy mostrando En estos momentos En el video Y vamos a identificar El dispositivo Aquí lo podemos ver Tenemos El dispositivo Estamos hablando De estos leds 4 leds Aquí Blancos Y los leds Si se fijan Tienen una banda Verde Que Lo voy a ver Que está Hacia el lado derecho Una banda verde Para el lado de acá Y esa banda verde Identifica al Cátodo Es decir A la punta negativa O al terminal negativa Del diodo Tenemos 4 diodos Que identifican La resistencia La transmisión La potencia Y un valor más A nivel De este De este Abogino Nano Como ejemplo Y así que En estos momentos Voy a poner El multímetro Para poder medir Este pequeño diodo De 20 miliamperios Como lo hemos visto Con la resistencia Vamos a medir Este diodo Este es un diodo SMD Que Como máximo Tiene 20 miliamperios Vamos a Conectar el multímetro Y para medir Los diodos Como lo hemos visto Este multímetro Obviamente Mide el diodo Y el diodo LED se debe iluminar Pero este es un diodo Muy pequeño Y su LED Se va a iluminar Muy pero muy Con una intensidad Muy pequeña Así que hay que Tener una buena vista Vamos a poner El multímetro En la modalidad De diodos Con resistencia Ahí En continuidad Y finalmente En diodos Y el negativo La punta negativa Hacia la franja verde O sea El lado derecho Y el positivo Hacia el lado izquierdo Vamos a medir Y van a ver Un pequeño Una pequeña luz Anaranjada Sobre el diodo LED Aquí me va a marcar Un cierto valor Pero lo importante Es que el diodo LED Se ilumine Veamos que se está Iluminando Anaranjado Acá lo mismo Se está iluminando Y me está dando Un valor De 1476 Incentivo inverso Acá este diodo LED No se está iluminando Porque está al power Y hemos dicho Que este dispositivo Tiene el ATmega 328 Cruzado Como lo hemos visto En otros de mis videos Y es algo Que vamos a identificar Después Por eso es que el LED No enciende Probablemente el LED Este mal logrado O probablemente no encienda Por el problema Por el problema del ATmega 328 Y acá lo mismo Ahí logran ver La luz anaranjada No se si lo logran ver Voy a hacer un zoom De este El LED Para verlo mejor Y ustedes puedan apreciar Que el LED Se enciende En un solo sentido Cuando yo Pongo la punta izquierda Perdón La derecha En el Ano En el cátodo Y la izquierda En el anodo Del diodo Vamos a ver Ahí se está iluminando Ahí no Ahí se ilumina Por un anaranjado Ahí no Si yo intercambio Las puntas El diodo LED No debería encenderse Y de esta manera Yo estoy probando Los diodos LED Ahí no se ilumina Al igual que los otros No se iluminan En sentido inverso Solamente se iluminan En sentido directo Voy a probar El primero Y el segundo Para que logren ver nuevamente Que LED Se está encendiendo Ahí se encendiendo Ahí se enciende Ahí se enciende El segundo Lo mismo El tercero No se logra apreciar Que se enciende Al parecer está dañado Y el cuarto Ahí logran ver Que se enciende Incluso con mayor Luminosidad En un sentido Y en el otro No Esta es la manera Correcta De poder medir Diodo LED Sobre la placa Estando soldados Como montaje De superficie Como logran ver Es muy sencillo Y fácil Poder probar Diodos LED Simplemente En la modalidad De LED De el diodo En este caso Perdón El multímetro Ya sea digital O analógico Sin ningún inconveniente Ok Ahora vayamos Al siguiente dispositivo De nuestra serie De dispositivos De montaje De superficie Hemos identificado También Vamos a ver Acá Hemos identificado También Un dispositivo Interesante Me refiero A este diodo Shotclick Que es un diodo Un diodo Shotclick Que lo encontré Prácticamente A la entrada Del puerto USB Acá podemos ver En la parte superior No lo podemos ver Voy a sacar Arduino Y voy a mostrarles Este pequeño diodo Que tiene La identificación V2 Que es este de acá Este dispositivo Tiene la identificación V2 Que es este de acá A ver si lo logran ver Acá Este de acá Es un diodo Shotclick De entrada Muy cercano Al puerto Mini USB De arduino nano Y es un diodo De alta velocidad Que es un diodo Shotclick Es algo que vamos a ver luego En uno de mis videos Es un diodo Shotclick Que tiene la identificación SMD SMD V2 Como lo hemos visto El diodo Si ustedes se fijan En la parte posterior Tiene Ahí V2 Acá V2 Tiene unas líneas Al lado izquierdo Que identifican En este caso Las líneas Identifican El cátodo Es un diodo Shotclick El código Del diodo Es buscándolo Es el MBR0520 La identificación En el SMD Es SMD V2 Es un diodo Que tiene Un encapsulado SOD123 Algo importante Tener en cuenta El encapsulado SOD123 Y es un diodo Que tiene Un voltaje De pico inverso Soporta Como máximo Hasta 20 voltios Y una corriente directa O una corriente forward De 0.5 amperios Es decir Soporta Hasta 500 MBR0520 Lo importante De los diodos Shotclick Es un diodo De alta velocidad Es decir Pueden trabajar A altas frecuencias Y lo importante Aquí Es que Consume Muy poco Voltaje Este es un diodo De muy bajo Voltaje De un promedio Entre 0.3 A 0.2 voltios Entre sus terminales Cuando son polarizados De manera directa Este diodo Es un diodo Como cualquier otro Pero es un diodo Especial Que está cerca Al puerto Mini USB Y es algo Que vamos a medir De esta misma manera Se mide cualquier diodo Vamos a poner El multímetro Por acá Vamos a hacer Un pequeño zoom Nuevamente Para que ustedes Puedan validar Y ver En este caso El multímetro Y la ubicación En este caso La ubicación Del dispositivo Este SMDV2 Con el capsulado SO2 SO2 SOD123 O 123 Y para medir Un diodo Shotclick O cualquier Ojo Cualquier otro diodo Igual En la modalidad De diodos Hemos visto En la modalidad De resistencia Pongo Continuidad Pongo diodos Modalidad de diodos Y en la modalidad De diodos Hemos dicho Que el diodo La franja Del lado izquierdo Acá La franja Es el negativo Es decir La franja Acá Hay una franja Que es el negativo Y al lado izquierdo Y lo que yo voy a hacer Es la franja Del lado izquierdo Pongo Voy a ubicar Ubicarlo En el protoboard Para que sea Más fácil La medición Ahí Ahora sí Voy a ponerlo más alto Para que se pueda ver Ahí Y si yo mido acá Y mido acá Me debe dar un valor En la modalidad De diodos Y me está dando 0.2559 Vamos a ver Si yo mido En sentido contrario Que valor me da Y no me marca nada Es un indicador Que el diodo Está en buen estado Porque está conduciendo En un sentido Y en el sentido Directo En el sentido directo Como aquí En esos momentos Está conduciendo Y en sentido inverso Cuando intercambio las puntas Simplemente El diodo No me marca Como ven Este diodo Seoclid está en buen estado Y esa es la manera Correcta de medir Un diodo Obviamente Podría existir Resistencias O capacitancias parásitas E incluso Inductancias parásitas Como parte Del resto De este Arduino Nano Y que podría Darme medidas faltas En este momento No me está dando Ninguna medida falsa Y como logran ver Es muy sencillo Determinar Cómo identificar Y cómo probar Un dispositivo SMD Bajo las consideraciones Que estamos a tener En cuenta En estos momentos Hemos visto ya El diodo Shockley Vamos con el cuarto Dispositivo Aquí sí vamos a encontrar Dos dispositivos Dos condensadores Un condensador Muy parecido A los cerámicos De muy baja Cantidad De microfaradios Estamos hablando De un promedio De 0.1 microfaradios Y vamos a encontrar Un condensador Muy pero muy Importante Primero veamos El original Estamos hablando De los condensadores De 0.1 microfaradios Voy a bajarme la lupa Para poder ver mejor Aquí por ejemplo Podemos ver Voy a agarrar La cuchilla Para poderles indicar Cuáles son los condensadores De 0.1 microfaradios Este de acá Este de acá Es un condensador De 0.1 microfaradios Este es otro condensador De 0.1 microfaradios Acá tenemos otro condensador De 0.1 microfaradios Por acá Existe otro Y esta es una resistencia De 102 también Y acá hay un condensador Estos son otros condensadores Condensadores acá Acá hay otro condensador De 0.1 microfaradios Y acá hay un condensador Estos son condensadores Tipos cerámicos De corriente Pero hay un condensador Electrolítico De polímero de tantalio Me refiero a este A475 Que es un tipo De condensador De tantalio De polímero de tantalio Este A475 Que es un condensador Muy pero muy interesante También este es un Electrolítico Pero es de tantalio Tiene una cierta polaridad Y la línea No necesariamente indica Ojo con detalle La línea no necesariamente Indica el negativo Como en los condensadores Electrolíticos Hay una franja Hay una franja Negra al lado izquierdo Y el código es A475 Acá tenemos otro En la otra parte En la parte Acá tenemos otro Muy cerca A este dispositivo Que lo vamos a ver luego Este es el A475 Vamos a empezar primero Midiendo Este otro dispositivo Primero el A475 Que está Muy cerca De la entrada De la salida Vamos a medirlo Este Y acá lo tenemos Como dije Vamos a ver Primero Identificar Ya hemos dicho Que este es de 0.1 microfaradio Y ahora vamos a ver El condensador De tantalio Que es el A475 Para empezar La línea Negra La franja negra No indica el negativo Sino muy por el contrario Indica el positivo Hay que tener cuidado El polo positivo Del condensador Electrolítico Es un condensador Que tiene una cierta polaridad Mientras que Estos otros Estos otros de acá Que les he mostrado Como por ejemplo Estos otros dos de acá No tienen polaridad No tienen polaridad Porque trabajan Con corriente alterna Este A475 Si trabaja Con polaridad Porque es un condensador Para corriente continua Y tiene Una cierta ubicación Entonces que tenés en cuenta Que la franja En el condensador Electrolítico De polímero De tantalio Indica el positivo O el condensador Obviamente El otro pin Indica negativo Y acá hay otro factor Importante De tener en cuenta Que es la denominación Cómo se identifica El condensador Tenemos el A475 El A viene De el nivel de voltaje Que viene Que va a soportar En este caso El condensador Soporta Hasta 10 voltios Ahí estoy dejando Ahí en la lámina Sobre el video Les estoy dejando Dependiendo De la nomenclatura Que se utiliza En letras Sale la cantidad De voltajes Ahí lo están viendo Y también tenemos El 475 De igual manera 475 Es 47 El último dígito El 5 Indifica la cantidad De ceros 1 Son 5 ceros 2 3 4 5 Y expresado En picofaradios ¿Y qué significa esto? Que tengo 4, 7 Y 5, 0 Entonces yo puedo Esto convertirlo A microfaradios Dividiendo De entre 10 A la sexta Entonces Parto de acá Son 6 codiciones 1 2 3 4 5, 6 Esto es lo mismo Que decir A 4.7 Microfaradios Este es un condensador De 4.7 Microfaradios Por 10 voltios ¿No? Tu voltaje De trabajo máximo Es 10 voltios Entonces Hacen en cuenta La nomenclatura Y la definición De La inscripción Que tiene Sobre el cuerpo Del mismo dispositivo SMD Y en Ahí Para poderles mostrar Si estamos hablando De Condensadores Estamos hablando De cosas distintas ¿No? Vamos a ponerlo ahí Ahí Estamos hablando De condensadores Vamos a medir Primero los condensadores De 0.1 Microfaradios Que son estos Dos de acá Ahí Acá tenemos Los condensadores 0.2 Microfaradios Vamos a agarrar Las puntas Y vamos a ir A nuestro multímetro Digital Ojo Los valores anteriores Lo podrían medir Con un multímetro Analógico Pero un multímetro Digital Te va a permitir Obviamente Como ustedes saben Poder medir Los dispositivos Ya Los condensadores Las capacitancias O las capacidades Vayamos Al multímetro En la modalidad De capacímetro En el rango automático Y vamos a empezar Las mediciones El condensador No tiene polaridad Por lo tanto Yo podría medir En un sentido U otro Vamos a medir Por ejemplo Este condensador De arriba El primero De acá Y ahí Podemos ver Que me está Marcando 0.1 Microfaradios Que va alternando 0.1 Microfaradios Este otro Condensador De acá Me marca Un valor Distinto Un valor De 5 Microfaradios Que ya Vamos a ver Por qué Luego Cuando hablemos Del condensador Y tantalio Acá hay otro Condensador De 0.1 Microfaradio Aquí Y ahí podemos ver 0.1 Microfaradio Acá hay otro Condensador Como ven 0.1 Microfaradio Esos son los condensadores Tipos cerámicos De 0.1 Microfaradio Como este Que estamos viendo acá Y ahora si vamos A nuestra estrella Este A475 Que es un condensador Como dije Un condensador De tantalio De polímero De tantalio Sigue el capacímetro En la capacidad Para medir capacidad Y ahora vamos a ver En este condensador Cuanto mide Se ponen bien las puntas Porque son tan pequeños Que las puntas No hacen contacto Ahí Es esperar Y como logran ver En un sentido Me llega a marcar 0.048 Milifaradios ¿No? 0.048 Milifaradios En el otro sentido Debe marcarme Igual O 5 Microfaradios O muy próximo A 5 Vamos a ver ahí Y efectivamente Me está dando 5 microfaradios Que es el valor Aproximado Con la tolerancia ¿No? Hay una pequeña tolerancia Estamos hablando De 5 microfaradios Este es Un condensador De 5 microfaradios O 4.7 microfaradios O 4.7 microfaradios De 10 voltios Lo importante aquí Que le decía Que este otro condensador También marca igual 5 microfaradios ¿Por qué? Porque los dos condensadores Están en paralelo Si yo cambio A continuidad Y yo mido La continuidad Entre estos dos señores Voy a marcar Que Hay una continuidad Entre sus extremos Entre el condensador El antalio Y el condensador Cerámico Entonces ambos condensadores Están en paralelo Y por eso es que El multímetro Me marca Me marca Que tienen ambos En el valor Ahí me está marcando La continuidad Continuidad Entonces los dos condensadores Estoy poniendo Los dos condensadores En paralelo Más la capacitancia En paralelo Y en este caso Solamente me está marcando El valor del condensador En este caso El condensador De 4.7 microfaradios O 5 microfaradios Por eso es que En ambos lados Me marca eso Y acá vamos viendo Este otro condensador Que es otro condensador De tantalio Que es este de acá Cuando las puntas Están cerradas Ahí vamos viéndolo Nuevamente Si yo cierro las puntas Vamos al condensador Cuando las puntas Están abiertas El condensador Perdón Ahí El condensador El multímetro Me muestra un valor Si yo cierro las puntas Estoy haciendo Un cortocircuito Me marca el valor De 0 0 L 0 L O 0. L Ahí 0. L Este es un cruce Es un cruce Entonces ahora Voy a medir Este condensador Que obviamente Hubiera medido Pero como parte De esta práctica Les estoy mostrando Entonces vamos a medir Este otro condensador Voy a moverme Más hacia acá Para tenerlo más cerca Ahí Para que ustedes Lo puedan ver mejor Y este condensador Este de tantalio Miren las puntas Está abierto Si yo mido Este condensador A475 Me marca 0. L No me marca Un valor De capacidad Es como si yo Agarrase el condensador Y uniese La dos puntos Del condensador Y me marca Eso Es decir El condensador Me está marcando Un valor cruzado Es probable Es posible Que técnicamente Este condensador Este cruzado Porque me está Marcándome Continuidad Es más Si yo quiero Saber Si el condensador En este condensador De polímero De tantalio Que este condensador Técnicamente hablando Vendría a ser La entrada O la salida De este pequeño dispositivo Que vamos a ver luego Que es un regulador De voltaje Que es algo Que vamos a ver En la siguiente sección De video En otras palabras Estoy encontrando Que este condensador En sus extremos Ahí Sobre la placa Me marca cruzado Y es probable O que el condensador Este cruzado O que el dispositivo La entrada O salida De este regulador Este cruzado Es lo que vamos a ver En la siguiente sección Del video Como ven Medir condensadores Es muy sencillo Es muy sencillo Como ya lo hemos visto En otros videos Cuando hablamos En la parte En la tarjeta Les voy a dejar El video Que hable La guía teórica Prática De como medir Componentes En placa Sin desoldarlo Esta es una guía Muy importante Pero con SMD Les voy a dejar En la descripción Y en las tarjetas El video Del cual estoy hablando Y ahora si Vayamos a otro componente Ya hemos visto Los condensadores Y ahora vamos viendo El que le sigue Que es el regulador De voltaje El regulador De voltaje Como les hablaba Vamos a ponernos Por acá Ahí Ahí creo que estamos bien Para que puedan tener Una edición más amplia Este regulador De voltaje Arduino Nano Trabaja Desde 15 Hasta 5 voltios Entonces yo puedo A la entrada Bain Puedo Adicionarle 15 voltios E internamente Él tiene la potestad De poder trabajar Con 6 voltios Porque tiene un regulador Y este regulador Es este señor Este SMD AMS1117-50 Vamos a ponerlo más cerca Acá lo podemos ver No sé si logren ver AMS1117 Ahí lo podemos ver Y abajo dice 50 Es un dispositivo De 3 pines Más uno En la parte superior Que es el disipador Y este dispositivo Es el regulador De voltaje Este es un regulador De voltaje El 50 Viene de 5 voltios Es un regulador De voltaje El SMD AMS1117-50 Es un regulador De voltaje De 5 voltios Y viene En un encapsulado SOT223 Que vendría a ser Este dispositivo Técnicamente hablando Estamos hablando Que es un dispositivo Que soporta 15 voltios De entrada Ojo 15 voltios De entrada Y emite un voltaje De salida De 5 voltios Así como hay El dispositivo El AMS1117 De 5 voltios Hay de 1.2 De 3.3 En fin Una serie de voltajes Que es muy interesante Este dispositivo Es muy Pero muy barato Es más En Van Gogh Lo venden En una tira De 70 dispositivos Por menos de 3 dólares En cada tira De 10 Te entregan A un dispositivo MS1117 De 5 voltios En otra tira Te entregan De 3 voltios De 3.3 Y así De 1.2 O incluso Es ajustable Como vemos acá Es muy barato Yo es más Voy a hacer mi pedido En Van Gogh Y en otras tiendas Porque O en Aliexpress Porque Me parece interesante Para los siguientes proyectos Que vamos a hacer Aquí en mi canal Entonces tiene 3 pines El primer pin de la izquierda El 1 Es el pin de ajuste O tierra El pin 2 El de en medio Es la salida Y el pin 3 Es la entrada Es decir Tierra Salida Entrada La corriente De salida Es como máximo 800 mA Es muy parecido Al LM7805 Pero este consume Digamos Te entrega Una menor cantidad De corriente Por lo que es encapsulado Por lo que es más pequeño Estamos hablando de SMD De 800 mA El LM7805 Puede llegar a soportar Hasta 1A Ok Encapsulado ST223 Y ahora si Vayamos a la prueba Vamos a ver el estado Recuerden Que este diodo Este Perdón Este condensador Electrónico De polímero y tantalio Está dañado Y vamos a ver Que ha pasado Porque de repente Está conectado A la entrada A salida De este regulador De voltaje Y para ello Vamos a nuestro Multímetro Estamos ahí Vamos a hacer La medición Ahí que la luz No nos afecte Ahí No nos afecte Y vamos a hacer La medición De este regulador De voltaje El AMS1117 De 5 voltios Para poder medir El regulador De voltaje Lo que yo voy a hacer Es medir continuidad Ya hemos visto Que en un circuito Integrado Puedo medir la continuidad Puedo medir La entrada La salida Y ver Que la entrada Y la salida Con respecto a tierra No esté dañado Es algo que ya hemos visto En otros videos Que les voy a dejar También en las tarjetas De cómo medir El circuito Integrado Entonces vayamos A la parte De continuidad Resistencia Botón azul Continuidad Acá Podemos ver Continuidad Y yo tengo Que yo ya sé Que el pin de tierra Es de la izquierda Y debe ir a la carcasa Probablemente La del pin de la izquierda Esta es la carcasa Metálica Carcasa Ahí Y voy al 1 Y me marca Continuidad Está bien Porque está conectado A tierra El chasis Va conectado a tierra La salida Según el diagrama Aquí Voy a ponerlo más arriba Para que lo vea Ahí ¿No? Hemos dicho Hemos dicho Que la salida Voy a ponerlo más a la derecha Ahí A gusto del cliente Acá tenemos Entrada Ahí Ahí está Mejor creo Hemos dicho Tiene entrada Salida Perdón Tierra O ajuste Podemos ajustar el voltaje En este caso es tierra La tierra está conectada Al chasis La salida Y la entrada Entonces yo lo que voy a medir ahora Es Voy a medir ahora Es La tierra con la salida Que es lo que me interesa ¿No? Porque este condensador Está en cruce Y vamos a darnos Con la sorpresa Ahí estoy en continuidad Y la salida Me está dando un cruce De 0,0,0 Ohmios Es decir Está cruzada La tierra con la salida Es decir La salida está manada a tierra Está cruzada Existe un cruce Entre tierra Y la entrada No existe cruce Incluso invirtiendo La salida me marca cruce Y la entrada no Entonces Yo Dos cosas O el regulador de voltaje Está cruzado Y vamos a ver Si el regulador de voltaje Va conectado a este condensador No simplemente Con continuidad Yo puedo determinar Voy a ponerlo en un extremo Del condensador De polímero de tantalio Que ya lo hemos visto Con tierra Y me marca Cruce Y con el otro Extremo El condensador También me marca cruce Entonces En otras palabras Este condensador De polímero de tantalio Este A475 Que lo hemos visto En la cima anterior Está conectado A la salida Del regulador de voltaje Este AMS1117 De capsulado SOT223 Por lo tanto Acá hay tres cosas Como hemos visto En el primer video Que hicimos Acerca de los circuitos Integrados Es tres cosas Importantes Que El ATmega328 Que es el circuito Integrado El microcontrolador Este cruzado Incluso lo vimos Que calentaba un montón Uno Dos Puede ser De que Este regulador de voltaje La salida Este cruzada Y obviamente Este cruzando El circuito integrado Y tres Puede ser Que el condensador Este condensador Este A475 Que estamos viendo También este cruzado Cualquier de los tres Este cruzado O los tres Estén cruzados Si existe un cruce Puedo yo provocar Si existe un cruce En la salida Puedo hacer que El condensador Se cruce Y también Obviamente Se cruce El circuito integrado Que lo alimenta Entonces Acá hay tres cosas Que vamos a descifrar Probablemente En otro de mis videos Cuando Cuando Hagamos De soldado Y soldado Y soldado De componentes SMD Lo voy a tener En cuenta Para ese video Para soldarlo Y enseñarles Como soldar Estos dispositivos Y luego Medirlos Y llegar a la conclusión Donde se encontró El problema Como ven Estamos determinando Que este señor Este circuito Este regulador De voltaje Tiene la salida Cruzada Que probablemente Este dañada O que el condensador Este cruzado Como está En paralelo A la salida Este indicando Un cruce La única forma De saberlo Es retirándolo Y midiéndolo Afuera Con las técnicas Que ya hemos medido Y finalmente Ya para culminar Este video Aquí viene La parte importante El tema De los transistores Lamentablemente Este Arduino Nano No cuenta Con transistores En su placa Y yo Me tomé el trabajo Para este video Y para concluirlo De Buscar En una de mis tarjetas Esta tarjeta Está operativa Esta es una tarjeta Asus De alta dama Para gamers Para videogames Esta tarjeta Está funcionando Al 100% Y para esta prueba Yo voy a usar Esta otra tarjeta Y mostrarles Como medir Un transistor Porque no podría Terminar Este Este video Sin hacer una prueba Del transistor Y vamos a buscar Un transistor Que me pareció Razonable Poder hacer Para la prueba Déjenme ver Donde estaba Acá hay varios Transistores Pero hay algunos Que estuve midiendo Y que Son Son Importantes El PQ Los transistores Tienen Los transistores Tienen Una Nomenclatura Que por lo general Es el Q Si le damos la vuelta Acá hay otros Transistores Y acá está Vamos a medir Este grupo De transistores Aquí Voy a mostrarles Con el escarpelo Acá podemos ver Normalmente Los transistores SMD Vienen con la denominación Q Aquí por ejemplo Tenemos el PQ4 Que es un transistor Tenemos otros dispositivos Como por ejemplo El PQ6 El PQ18 El PQ5 Acá De los transistores De los transistores Y para ver Esta prueba Si vemos bien Este dispositivo Vamos a acercarlo Un poco más Tiene una Nomenclatura Vamos a ver El PQ4 Por ejemplo Tiene una nomenclatura De W04 Al igual que estos Otros transistores Tienen W04 Es decir Estos cuatro dispositivos Estos cuatro transistores Este Y estos tres Todos tienen la misma Denominación W04 Si en una búsqueda Rápidamente En internet Se trata de un dispositivo Vamos a tocar el lapicero Se trata de un dispositivo SMDW04 Es un transistor Cuyo Definición Es el PMSS3904 Este es un transistor NPN Switching Es un transistor De Switcheo De alta velocidad De propósito general Y es muy parecido O es el equivalente Entre comillas Al 2N3904 ¿Por qué? Porque tiene un voltaje De corrector Emisor Con la base abierta De 40 voltios Que ya lo hemos visto En muchos videos Y una corriente máxima De corrector De hasta 100 mA Es decir Es un transistor De propósito general Entonces Corriente de corrector Emisor 40 voltios Y corriente de corrector Voltaje de corrector Emisor 40 voltios Y corriente de corrector 100 mA La verdad que la carga Es muy pequeña 100 mA Es bastante poco Pero Para nuestro ejemplo Y nuestras pruebas Lo vamos a tener en cuenta El encapsulado Es el SOT323 Tenemos aquí La definición del símbolo Tenemos incluso Lo estamos viendo ahí En la parte En la parte de este video La disposición De los pines El pin 1 a la izquierda El pin 2 abajo Y el pin 3 En la parte superior Y los pines Este es un transistor Este es el equivalente Al 2N3904 Como dije Y tiene Es un transistor NPN En donde la base Es el pin 1 El emisor Es el pin 2 Al ser un NPN Y finalmente El colector Es el pin 3 Es decir Los pines Que están juntos Es base e emisor Y el de arriba Es el colector Teniendo en cuenta Esa consideración Vayamos ahora sí A nuestra prueba final Aquí vamos a ponerlo así Para que puedan ver Vamos a ver Cómo ubicamos Primero Vamos a probar El pin 4 Vamos a ver Si lo ponemos ahí Para que no nos afecte La medida Y ustedes puedan ver Ahí Ahí creo que está bien Vemos El 1 La base El 2 El emisor Y el 3 El colector Vamos a ponerlo más cerca Ahí Entonces Para la prueba Esta prueba final Igual Vayamos a Esta prueba También la pueden hacer Con un multímetro analógico Sin ningún problema Sección diodos 1 2 Diodos Entonces Yo tengo que la base Es el pin 1 NPN 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 La base es P NPN La base es P Entonces Sabemos Por lo que ya hemos visto En mis videos Les voy a dejar el video En las tarjetas Y en la descripción De este video Cuando hablamos De los transistores Sabemos que la base Al ser un NPN Y un transitor Entre base y emisor Debe marcar en un sentido Y no en otro sentido Entonces Entre base y emisor Debe marcar en un sentido Entonces Vayamos Base y emisor Vamos midiendo Primero El transistor De arriba No vamos a medir Hemos dicho Que la base Perdón El P4 La base es esta De acá Vamos a ver Si lo podemos medir Ahí Y me está marcando Un valor Vamos a ver Vamos a verlo bien Porque no estoy Ahí 0.7 Esta es la base Entre base y emisor En un sentido Cuando yo invierto No me debería marcar Y no me marca Vayamos Y entre colector y emisor Que vendría a ser Este señor Y este No debería marcar Pero al estar Pero al estar En la tarjeta Lo más probable Es que si me marque Vamos a ver No me marca En un sentido Y en el otro sentido Tampoco debería marcarme Pero Puede ser que esté Midiendo las capacitancias Parásitas Y no Aquí en este transistor Por ejemplo No me marca Está bien Entonces En el transistor PQ4 Entre base y emisor En un sentido No marca Y entre colector y emisor Entre base y emisor Marca en un sentido Y en otro sentido No marca Y entre colector y emisor No marca Y en ninguno De los dos Vayamos viendo Otro transistor Este PQ10 Este de acá Hemos dicho Que la base Es la negativa La o de la izquierda Entre base y emisor Ahí Con cuidado Ahí Me marca un valor En sentido directo Base El emisor Es El emisor Es El de la derecha Ahí Si yo intercambio Las puntas No debería marcarme No me marca En un sentido Base y emisor Me marca En un solo sentido Y entre colector Y emisor No debería marcar En ninguno De los sentidos Pero es probable Que si me marca Como me está marcando En estos momentos Me marca Entre colector y emisor Me marca un valor Y si yo invierto Las puntas Entre colector y emisor Es probable Que también me marque Y como ven También me está marcando Porque estoy midiendo La capacitancia Parásita La resistencia Parásita Y la inductancia Parásita De toda la tarjeta Y esto es ¿Por qué? Porque es normal Al tener Otros componentes Sobre la tarjeta Estoy midiendo El multímetro Partes de la tarjeta Que tiene que ver Con conexiones A resistencias O condensores Lo ideal Si yo tengo una duda Es retirar el componente O realizar mediciones Para determinar Si realmente Esta placa O ese dispositivo SMD Este transitor Está en buen estado Para mí técnicamente Lo está Porque la medición Más importante Es entre base y emisor Si yo marco Si yo mido El voltaje Entre base y emisor Por ejemplo acá Si yo mido El voltaje Entre base y emisor Ojo en detalle Entre base y emisor Si yo marco Entre base y emisor Yo sé que la base Yo sé que un ratito Voy a sacarme Esto que me está afectando Ahí Si yo tengo la base acá Y el emisor Yo marco Entre base y emisor Sé que es un transitor NPN La base es P Base y emisor Me marca en un sentido En otro sentido No me marca Yo ya tengo Un 90% De que el dispositivo Está bien Porque existe Que el diodo De polarización directa Entre base y emisor Funciona Indistintamente De que entre Colector y emisor Me marque Entonces esto Este colector y emisor Aquí por lo general Se conecta a la carga Entonces entre Colector y emisor Si yo pongo una medición Lo más probable Es que esté marcando Las mediciones De las otras resistencias Y las cargas Que estén conectadas aquí Y que afecten Obviamente a la corriente De colector Entonces lo más importante Siempre es La polarización De este diodo Base y emisor Si aquí te marca bien Tienes un 90% De que el dispositivo Está en buenas condiciones Pues bien Como logran ver Estamos hablando Ya de otros temas Estamos hablando De dispositivo De montaje De superficie En donde Hemos hablado ampliamente Acerca de diversos tipos De componentes Electrónicos SMD Muy pero muy vitales Para nuestro conocimiento En la electrónica Hasta aquí este video Mi nombre es Roberto Eugenio Para mí es una enorme satisfacción Poder compartir Y hacer cada uno De estos videos Si quieres apoyarme Realmente Lo único que se te pide Es que le des like A este video Dándole like A este video Podemos posicionar el video En una ubicación Muy importante En internet Y lo más importante Es que compartas mi video Si compartes mi video Solamente te pido eso Si apoyas esta labor educativa Si realmente crees En los conocimientos Que te estoy brindando Dos cosas Like a este video Y compártelo Es la única manera De que me puedas apoyar Y la única forma De que podamos sacar adelante Este canal Muchas gracias por la atención Y así mismo te invito A que me puedas seguir En las redes sociales Twitter, Facebook, WMAS Pinterest, Instagram Y obviamente aquí En mi canal de YouTube También te invito A que te puedas Suscribir a mi canal Si no estás suscrito Y lo más importante Estés suscrito O que estés por suscribirte Suscríbete Y activa la campanita Aquí Para que puedan Llegarte todas las notificaciones Al 100% De cada vez que yo suba Un video O que publique algo En la comunidad Como ven Este es un video Altamente técnico Muchas gracias Por su atención Y los espero Como siempre En la siguiente semana Con más videos De electrónica Con ciencia y tecnología Permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!